De tanta carne sin masticar, lluvia o rubí, se queda en si así no se puede dar. Lo que está afuera es el final, yo no por ti, tú no por mí por dentro rugirás. De tanta piedra quebradillada, vino a caer, lo imposible de nuevo por no ver. Y si este amor despierto, pa' cuando llegue la mitad, Él le dirá todo lo cierto, su amor entero siempre llegará. De tanta carne sin masticar, lluvia o rubí. Se queda en si así no se puede dar. Lo que está afuera es el final, yo no por ti, tú no por mí por dentro rugirás. Y si este amor despierto, pa' cuando llegue la mitad, Él le dirá todo lo cierto, su amor entero siempre llegará. Y si este amor despierto, pa' cuando llegue la mitad, Él le dirá todo lo cierto, su amor entero siempre vivirá. ¡Gracias! ¡Gracias! Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah